En el momento en el que la ciudad Z flotante fue destruida, las posibilidades de victoria de los héroes se vieron afectadas enormemente, ya que al haber desaparecido el lugar principal de batalla y de que ellos estuvieran a una distancia relativamente segura como espectadores, esto fue arrebatado de golpe al ver como una enorme ciudad y su extensa extensión territorial eran hechos escombros, eso, y de que ahora el cazador de héroes estaba frente a ellos con una imagen y presencia más que amenazantes, por lo cual, ellos solo se tomaron esto como algo de sumo peligro, ya que al estar cansados y heridos en su mayoría, la presencia del cazador de héroes no era más que un presagio de su fin en ese árido lugar, el cazador de héroes al ver que frente a él estaban varios de los héroes que él venció en tiempos pasados, solo le brindaron cierta confianza y superioridad mientras se sentía casi inalcanzable, los héroes en sí, solo se pusieron en guardia, ya que era lo que por protocolo tendrían que hacer al ver a una amenaza el solo hecho de que fuera un sujeto totalmente inestable e insensible a los ojos de ellos, esto los ponía nerviosos, ya que al no poder vencerlo ni convencerlo de que retratara de sus tórridas acciones, esto solo se mantenía nada defensiva, por mero instinto, el monstruo humano al ver que prácticamente no tenía rival entre ese grupo que era la élite de la asociación de héroes, este solo empezó a virotear de que ahora no habría quien lo detuviese, y más en ese lugar, por lo tanto, para incrementar el nivel de nerviosismo y presión en los héroes, este empezó a caminar en dirección a ellos, esto mientras desbordaba energía pura por todos lados, así que héroes serios como el rubio andrógino y el héroe samurai, estos solo empezaron a tomar su distancia, esto mientras tenían en mente de que no se podía hacer nada al respecto en cuestión de enfrentar a alguien tan poderoso y fuerte como lo era el cazador de héroes, pero de entre en grupo de héroes que estaban presentes, el héroe mayor de cara a su ex discípulo, el héroe anciano le preguntó a ese ente si él era el conocido como Garou, y del por qué tenía esa apariencia tan sombría, el monstruo humano le parecía algo sorprendente del como el héroe de bigote ancho se encontrará con vida, pero respecto a las interrogantes del héroe de pecho desnudo, este le respondió que efectivamente era el cazador de héroes y de que su apariencia se debía a que obtuvo un poder sin igual junto con la estética de lo que él nombró como un verdadero monstruo, el anciano héroe le pidió de que se explicara mejor, ya que esto no tenía sentido, el monstruo humano solo le dijo que fue un poder obtenido por un ser totalmente extraño para él, tanto que no podía siquiera compararlo para tratar de identificarlo minúsculamente, el monstruo humano también agregó el proceso de lo que tuvo que soportar para obtener ese inmenso poder, tanto que estuvo a punto de desvanecerse, desmayarse, en pleno proceso, la historia continúa abajo ante esta explicación que en su mayoría fue autoinsertiva agradeció al héroe mayor de edad, ya que sin sus enseñanzas en el manejo y control del flujo de energía, este pudo controlar y mantenerse cuerdo ante la adversidad de ese proceso casi por completo tortuoso, ante esto, el anciano de bigote ancho solo le preguntó de que era lo que el cazador de héroes tenía planeado hacer en ese estado y en esos momentos, el cazador de héroes solo le dijo que este tenía como objetivo principal el instituir y recalcar su superioridad como un monstruo y símbolo del mal absoluto, esto lo decía mientras más se acercaba a los héroes y su enorme energía pura se derramaba como una inundación de alguna represa gigante a un pequeño poblado o asentamiento, esto mientras en su mente, la imagen del infante regordete pasaba por su cabeza y del como este lo adulaba como un verdadero héroe y el que era el más genial de todos, el cazador de héroes solo se disculpó internamente con el infante en su psique, pero a medida entre más se acercaba, el héroe de cabello blanco se puso en guardia para estar los otros héroes del grupo, el niño héroe empezó a presentar extraños síntomas por la fuerte exposición de aquella energía que emanaba el cazador de héroes, ya que al fin de cuentas, era totalmente ionizante y radiactiva, este empezó a sangrar de la nariz, perdió el conocimiento y se desplomó casi de inmediato al suelo, el héroe afemerado al percatarse de la condición del menor de edad en sus filas, este se acercó de inmediato a ayudarlo, pero en el momento en que intentó hacerlo reaccionar en brazos, el héroe de ojos delineados se dio cuenta de como el cabello del infante se estaba empezando a caer por mechones, esto dejó un poco sorprendido al héroe de cabello rizado, ya que aparte de que su compañero no reaccionaba a su voz, este empezó a perder el color de su piel poco a poco, como si estuviera falto de vitaminas, el héroe de bigote ancho solo de le quedó viendo detenidamente a su ex discípulo, y pudo sentir que ese poder ajeno era lo contrario a una manifestación benigna, así que de a la conclusión de intervenir y tratar de regresar al cazador de héroes a su estado natural, humanizarlo, pero en el momento en el que el héroe de pecho desnudo y de pantalones holgados blancos estaba dispuesto en encarar al cazador de héroes, la angeloid celeste se acercó a paso medio y algo sonoro, lo suficiente como para que el héroe clase S y el cazador de héroes la notarán enseguida, el héroe de bigote ancho solo le pareció extraño y sorpresivo de ver a la angeloid a su lado, mas el cazador de héroes solo la reconoció, al recordar que esta estaba anteriormente con la peliverde cuando esta cayó en combate, la angeloid se presentó como una heroína, pero no profundizó en el resto de su presentación, ya que la veía irrelevante en ese momento, el héroe de cabello blanco le preguntó de inmediato, si este estaba siendo absorto en algún tipo de influencia, como para hacer ese mal ante las personas presentes, la historia continúa abajo pero el cazador de héroes, le reitero que eso era por voluntad propia, la celeste le dijo que a él, también lo comenzaba a controlar al no saber ni un poco como optimizar su control, la angeloid le preguntó al mismo tiempo, cual era la finalidad de sus acciones, ya que este estaba causando estragos de sobremanera y que sus acciones irracionales eran parte de lo que tenía en mente, el monstruo humano solo se burló de ella ligeramente y la trató como una simple heroína recluta, que llegó de la nada a ese lugar para auxiliar como única finalidad, la angeloid se tomó esto un poco más serio y le dijo que su sola presencia era tóxica para los demás, así dándole la opción de llevárselo a otro lado, fuera el otro lado del mundo u otra dimensión, esto mientras de la nada, un cetro se materializaba entre sus manos, el cazador de héroes solo le miró detenidamente en espera a que ella se explicara a lo que se refería, la angeloid solo le señaló por detrás de ella, y con el cetro a punto al grupo de héroes, los cuales estaban empezando a presentar extraños síntomas, los más relevantes fueron trusa negra, y el otro era el héroe de cabello rubio oscurecido y de complexión fornida, ambos se desplomaron al suelo, mientras perdían el conocimiento y espuma salía de sus bocas, mientras sus ojos se ponían en blanco, pero en lugar de que el cazador de héroes recapacitara al ver la mortandad que causaba su presencia, este solo bigoteo con gracia y les dijo que al ser el mal absoluto, el rastro de muerte era un complemento como amenaza de nivel dios, así es como se describió en su soberbia en esos momentos, el par de héroes presentes delante del cazador de héroes solo lo tacharon de idiota incompetente, por lo cual, ambos se pusieron en guardia, el héroe de bigote ancho solo le dijo que él lo detendría, incluso si tendría que apostar su vida, la angeloid celeste solo le dijo que no permitiría que el mundo desaparecería por un impulso caprichoso y estúpido, ya que según en sus experiencias, ésta ya había visto el mundo acabar muchas veces por personas como el monstruo humano, así que al estar ellos la posibilidad de una batalla venidera era algo totalmente inimaginable, todo esto mientras que la angeloid rosa se mantenía más allá de la ionosfera, regañándose a sí misma del como permitió la destrucción de la ciudad Z donde su máster, los demás y ella vivían, por lo cual y como última acción antes de descender a la superficie, ésta se dirigió a esa nave futurista, la cual estaba activa en esos momentos. En lo que quedaba de la zona fantasma de la destruida y extinta ciudad Z. La angeloid de alas arcoiris y el héroe anciano se mantenían firmes y serios ante la presencia del cazador de héroes. La angeloid celeste solo sostenía ese extraño cetro con la diestra, mientras que en algunas ocasiones, ésta azotaba la parte inferior de la barra en el suelo y dejaba un agujero más grande con cada azote. El héroe de bigote ancho, éste se veía algo cansado y algo de sangre escurría de la comisura de sus labios y de sus fosas nasales, pero a pesar de su infortuna condición. El hombre de pecho desnudo no retrocedía, inclusive si la energía pura lo rodeaba. El monstruo humano solo los vio a ambos y del como éstos tenían casi inscritos en la frente que estaban listos para combatir. La historia continúa abajo el cazador de héroes solo se llevó las manos a los costados sin moverlas y sin ponerse a la defensiva. Todo mientras esperaba entender del por qué esa niña y su viejo maestro le trataban de frenar en su objetivo. Ingenuos, el mal absoluto no necesita que nadie lo entienda, ¿es que acaso es tan difícil comprender eso? Se dijo internamente el cazador de héroes mientras seguía de pie. ¡Az! Otros serán miserables a mi alrededor, por lo tanto, tengo que acabar con el viejo de mierda aquí mismo, se decía internamente el cazador de héroes mientras veía al anciano héroe y solo apretaba con fuerza su puño. Esto también conlleva a que no volveré a ver nunca ese mocoso de mierda de Tareo, se decía internamente el monstruo humano mientras la imagen del niño regordete aparecía en su mente. El monstruo humano solo suspiró con algo de cansancio y resignación mientras levantaba la mirada. Así es como las cosas tiene que ser, esto también conlleva a que es por su bien, se dijo internamente el cazador de héroes. La loli azul solo giró levemente la mirada hacia atrás y vio a la angeloid médico por el rabillo del ojo. Mocosa. Toma a los demás del grupo y aléjate de aquí. Ellos al no tener un medio que los proteja contra la radiación, están totalmente expuestos y pueden contraer algo sumamente peligroso para su salud. Dijo sería la angeloid celeste. La médico no dijo nada, pero solo asintió, tal vez a regañadientes. La lila se acercó al par de héroes fornidos en el suelo y de un movimiento rápido, los levantó del suelo y echó a uno de ellos recargado de su costado derecho y al otro lo tomó de su camiseta tipo sport y lo arrastró del cuello de la prenda. Los demás héroes solo trataron de negarse a abandonar ese lugar, pero en un momento inesperado. Varios de estos empezaron a vomitar un tipo de sustancia blanquesina y empezaron a toser como si su garganta se desgastara en cada tos. La monstruo verde solo acercó a un afectado rubio de cabellera brillante y lo recargó en la parte superior de su cabeza, aunque no sé si tenga en sí. Esto no tomó mucho tiempo en hacer que el grupo de héroes empezaron a retroceder unos pocos metros. Pero en medio de su caminata, la monstruo de tez verde se detuvo en seco y solo empezó a respirar pesadamente como si le faltara el aire. Esto fue visto pero la médico, la cual se acercó a ella de inmediato. ¿Qué sucede? Solo pregunto un poco monótona la angeloid de kimono. N no me si siento bien, Oregano-san, dijo con algo de dificultad la monstruo con cuernos laterales mientras caía al suelo arrodillada. En eso, las comisuras de su ojo único empezaron a filtrar sangre desde el inferior de la retina y empezó a expulsar una gran cantidad de este líquido carmesí por su boca. La angeloid solo le dio con algo de seriedad. A lo cual, esta solo dejó caer al par de héroes fornidos de su hombro y de su agarre. Metió su mano en la manga de su kimono y de este salió un pequeño escudo redondo de color azul marino con líneas ondulantes de color blanco. A EGISEL activado solo dijo la médico mientras clavaba con fuerza el escudo en el suelo y este de inmediato empezó a rodear el lugar de una cúpula de color azul neón un poco más intenso con diseños hexagonales. La historia continúa abajo incluso la distancia que todos tomaron no fue la gran cosa ya que solo eran unos 7 metros de distancia de donde estaban antes. Pero en el momento en el que el escudo estaba por terminar de rodear un área de por lo menos unos 13 m2. El héroe de cabello rubio sin extremidades salió de este lugar en dirección al cazador de héroes. La angeloid lila estaba por agarrarlo en pleno escape pero este la esquivo a duras penas. La angeloid médico solo chistó con algo de molestia pero está al estar cubierta ella y los héroes del grupo. Empezó de inmediato a sanitizar el área mientras pensaba cómo tratar los síntomas de la radiación y llegar a un diagnóstico general para poder crear un tratamiento. El héroe biónico solo se impulsó en base a unos propulsores de sus partes arrancadas y cercenadas. Esto mientras se veía totalmente serio y molesto mientras se dirigía al cazador de héroes. A un lado gritó con seriedad el héroe sin extremidades mientras pasaba en medio de la loli celeste y del anciano de bigote ancho. Genos. Dijeron al unísono el clase S y la clase al ver al héroe de ojos centellantes precipitarse contra el monstruo humano. El monstruo humano solo vio como el héroe mecanizado se acercaba a él. Solo para que de inmediato el héroe de ojos centellantes arremetiera con un cabezazo a la región abdominal del monstruo humano. No solo usted y Senpai son las únicas en ser resistentes a la radiación. Gritó el héroe de cabello rubio mientras se seguía propulsando. El cazador de héroes solo lo tomó del cabello y lo levantó frente a él con una mano. Vaya, pero si es de monciborgo, fufufu que heroico si se me permite decirlo, dijo el cazador de héroes mientras le veía con interés. La angeloid celeste solo agarró el cetro con ambas menos con fuerza y la parte superior de este empezó a brillar. Akin activado más nivel celular más de meter activado Cronos exclamó la angeloid celeste con seriedad mientras levantaba el cetro por encima de sus hombros. De inmediato, un domo traslúcido rodeó el terreno en un área de por lo menos unos 200 m2. A esto, se le sumó lo que parecía ser la ilusión de un reloj enorme de disco de números romanos y su segundero y minutero avanzaban rápidamente. A sus espaldas también aparecieron varios engranes de un tono bronce que funcionaban como motor del ese enorme reloj ilusorio y se movían al compás de este. Esto le pareció extraño al monstruo humano ya que un reloj de la nada aparecía detrás de aquella niña extraña mientras ésta no bajaba el cetro de arriba. Al momento, un montón de cubos enormes traslúcidos se empezaron a formar por todas partes. Cada uno proyectaba una imagen diferente en su interior. La historia continúa abajo unos tenían algunos paisajes verdosos como unas lomas, unas llanuras y varios árboles. Otros tenían imágenes de viviendas antiguas de madera como asentamiento. Y otros mostraban edificios que anteriormente eran parte de la zona fantasma antes de ser arrasada. Tanto el héroe anciano, en monstruo humano y el rubio de ojos centellantes, solo miraba a su alrededor para ver los cubos más cercanos a su visión panorámica. ¿Qué demonios es esto? Pregunto el cazador de héroes mientras frente a él estaba un cubo que mostraba una vivienda sencilla de maleros. No lo sé, parece una galería de vídeos frente a nosotros, decía el héroe sin extremidades mientras veía un árbol enorme frente a él. El héroe de bigote ancho solo vio que frente a él había un bar con fachada de ladrillos. Esto le sorprendió un poco, ya que ese lugar era exactamente al que él solía frecuentar en su juventud rebelde antes de dedicarse de lleno a las artes marciales y su estilo característico de combate. ¿Qué se supone que es esto, Ningun? Pregunto un poco confuso el héroe de cabello blanco. Se le conoce como regresión o recesión temporal, respondió la angeloid celeste mientras bajaba en centro a tocar el suelo. ¿Regresión? Pregunto el héroe de bigote ancho con duda. Sí, es prácticamente un recuento o rebobinación de lo que existió, sucedió y aconteció en este lugar desde cientos a miles de años atrás, solo explicó ligeramente la angeloid de coletas laterales. El héroe de pecho desnudo comprendió a lo que se refería, más o menos. Es una gran habilidad, algo extraña, pero única, usted la creó, Ningun? Pregunto el héroe de pantalones o legados blancos con algo de interés. No, esta habilidad era de una antigua amiga mía, ella era una genio en este ámbito del tiempo espacio y el clima en general, explicó con una sonrisa ligera la angeloid mientras sostenía con firmeza la barra del cetro. El héroe de cabello blanco solo cerró los ojos y solo sonrió de lado en señal de respeto al ver que la heroína tenía una mirada algo nostálgica. Así que en memoria de Z, voy a ir con mi limitada experiencia para detener a ese sujeto, solo dijo un tanto sería la angeloid celeste. Esta de inmediato, corrió en dirección al cazador de héroes mientras la parte superior del cetro seguía brillante. Demeter activado Kairos dijo la angeloide de vestido blanco mientras balanceaba el cetro en dirección al monstruo humano y de éste salió una burbuja transparente con toques oscuros con energía imbuida. El monstruo humano solo vio que esa burbuja se dirigía hacia él y solo dio un salto medio para moverse de la trayectoria de esa cosa extraña. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de ataque de transferencia? G, qué cosa más penosa, dijo con cierta burla el cazador de héroes en pleno salto. La historia continúa abajo la angeloid solo levantó el cetro en dirección más arriba del cazador de héroes. Y de este lugar apareció un óvalo extraño que emitía un poco de descarga. El monstruo humano solo entró por este lugar y desapareció en ese momento. El héroe de bigote ancho solo vio esto un poco confuso y sorprendido mientras buscaba con la mirada a lente de diseño de manto cósmico. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Garou? Pregunto el héroe de bigote ancho algo confuso. No se preocupe, Bangsan, él aparecerá de inmediato, dijo la angeloid celeste mientras arrastraba dos cubos, uno asomándose un poco del suelo y el otro a unos 20 decímetros del sobre el suelo y por encima del cubo del suelo. El cazador de héroes apareció de inmediato en medio de ambos cubos, con el héroe rubio aún sosteniéndolo con su mano. La loli azul solo le tiró un golpe con la parte superior del cetro y esta le dio de lleno en la cara al este no reaccionar a tiempo, ya que se encontraba algo confuso. El golpe del objeto contundente lo hizo subir de inmediato y se metió de lleno en el cubo traslúcido. Veamos cómo sales del efecto del quiasmo, dijo con seriedad la loli azul mientras el monstruo humano se terminaba de perder en el cubo superior. El héroe de cabello blanco solo vio esto algo confuso y solo volteó a ver a la angeloid celeste. ¿Qué se supone que es esto y cómo funciona, Ningkun? Pregunto un poco interesado el héroe de bigote ancho mientras se llevaba las manos por detrás de la espalda por un momento. No es la gran cosa, solo es paralelismo cruzado de un punto a otro, algo así como repetición en base a la estructura sintáctica de un punto a un punto B, explicó con simpleza la chica de alas arcoiris. El héroe de pecho desnudo no le entendió en su mayoría, a lo cual la heroína de clase solo apuntó en medio de ambos cubos traslúcidos. Solo para que el de abajo, el cazador de héroes empezara a surgir rápidamente y se elevaba hasta perderse de nueva cuenta entrando en el cubo superior. Esto le pareció un poco sorprendente al héroe de bigote ancho, ya que este podía ver como repetidamente el monstruo humano emergia de un lado y se sumergia en el otro casi de inmediato y sin detenerse. La angeloid solo empezó a golpearlo repetidas veces con el cetro al cazador de héroes en cada aparición, y entre más golpes recibía, su velocidad aumentaba. La angeloid de vestido blanco estuvo así por unos minutos más y cada vez aumentaba gradualmente la fuerza de sus golpes. En otro lugar de lo que queda de la zona fantasma de la destruida ciudad Z. El héroe de cabello oscuro corto y de piel gris pálida se encontraba corriendo en dirección al lugar donde estaba el cazador de y frente a la loli azul y el héroe de bigote ancho. Este al ver el panorama desolador y que en medio de un lugar algo estrecho. Vio lo que parecían ser unos extraños cubos levitando y posicionándose en todos lados dentro de un área circuncidante. La historia continúa abajo el héroe de piel gris pálida solo aceleró el paso a cierto punto. Pero a medio camino este se encontró con el cuerpo del niño regordete tirado en el suelo. El héroe de cabello oscuro corto se acercó a él para ver lo que le sucedía. Niño, ¿qué te pasó? ¿Me escuchas? Pregunto el héroe de piel gris pálida mientras se hincaba frente al infante. El niño de corte de bandeja no respondió pero en lugar de emitir algún tipo de sonido como respuesta. Este solo suspiró con pesadez y solo dejó de respirar en ese momento. Esto alarmó un poco al héroe de cabello oscuro corto en cual lo intentó levantar del rostro para verlo a la cara. Pero en el momento en el que recargó su mano cerca de su rostro para impulsarse y levantarlo. Vio como su mano se llenó de un rastro de sangre que escurría de la boca, nariz y ojos del infante en ese momento. El héroe solo trago grueso y solo cerró los ojos imaginándose lo peor. Llevó sus dedos índice y medio al cuello del niño y le tomó el pulso. Solo para que momentos después él se diera cuenta de la poca esperanza de vida que le quedaba al infante en base a su pulso. Esto es malo, no lo va a lograr, lo siento mucho niño, dijo con algo de pesadez el héroe de cabello oscuro corto mientras se animaba a levantarlo entre sus brazos. El niño solo dio un suspiro cansado y solo abrió un poco los ojos. Lo siento mucho señor, no pude mantener mi distancia, otra vez, dijo por último el infante regordete mientras veía la silueta del héroe de piel gris pálida totalmente borrosa e irreconocible. El niño solo exagró por última vez y dejó de emitir señales de vida en ese instante. El héroe de cabello oscuro corto solo la dio la vista y solo empezó a caminar en dirección a donde estaba el cazador de héroes con el niño en brazos. Con el par de héroes y el monstruo humano, la angeloid celeste solo seguía golpeando repetidas veces al monstruo humano en cada aparición que él hacía. Pero en un momento que dio su último golpe contundente. Esta solo clavó la base del cetro al suelo y empezó a cerrar las manos una frente a la otra con alta presión. Ya es hora de sacarte de aquí, dijo la angeloid celeste mientras la distancia entre ambos cubos empezaba a reducirse rápidamente. Demeter activado inmersión solo dijo la angeloid celeste mientras juntaba ambas manos en un agarre cérreo y la distancia entre ambos cubos se deshacía al igual que estos y solo quedó una línea de luz tenue frente a ella. La angeloid de vestido blanco solo vio como la línea empezaba a desaparecer. Pero en el momento en el que quedó una simple y vaga chispa de luz tenue. La historia continúa abajo una voz se escuchó en el aire. HMPH no está nada mal se escuchó la voz del cazador de héroes. Esto dejó un poco confusa a la angeloid de coletas laterales. Solo para que en ese momento un círculo blanco horizontal se formará frente a la loli azul y de este saliera de imprevisto el cazador de héroes en posición fetal y varios rayos de energía como la electrizante lo rodeaban. Esto sorprendió a la angeloid celeste y solo levantó la mirada al ver al monstruo humano de vuelta. Ya veo cómo es si no puedo copiarlas o emular sus habilidades dijo el cazador de héroes mientras se empezaba a poner de pie en ese círculo blanco horizontal. Me inspiraré en ellas para hacer las mías dijo con seriedad el cazador de héroes mientras expulsaba una gran cantidad de energía pura por todos lados. All life eradication fish gravity nucleus. Nuclear fission exclamó el cazador de héroes mientras sus manos eran rodeadas por dos tipos de energía características. Una era rodeada como una esfera traslúcida con un brillo resplandeciente y la otra era rodeada en una burbuja transparente de tonalidad oscura con varias descargas de energía en su interior. Este solo se lanzó a atacar con un aluvión de golpes a la angeloid celeste la cual solo se sorprendió un poco por la metralla que iba hacia ella. Esta solo puso tomo el cetro de inmediato y lo extendió frente a ella en horizontal. Demeter activado crono solo para que de manera casi inmediata varios círculos blancos. Estos hicieron que cada golpe del cazador de héroes fuera absorbido en su totalidad. Solo para que momentos después cada impacto se transportó a varios miles de metros en el aire y estos hicieran explosión de manera masiva. Esto siguió por unos momentos más y después de unos segundos. Las explosiones lograron abarcar la mayoría de la zona aérea por encima de ellos. Y la energía del cazador de héroes se sobresaturó tanto que uno de sus golpes implosionó sin siquiera ser tragado por uno de los círculos blancos. Esto causó que la angeloid celeste y el monstruo humano retrocedieran por la potencia de la explosión. La loli azul solo tomó su distancia y sujetaba la barra del cetro con algo de fuerza. Maldición se sobrecargó el espacio entre él y los agujeros ya que el destinatario de liberación se llenó de explosiones esto es malo de cierta manera se dijo internamente la angeloid celeste mientras miraba hacia el cielo por encima de ellos. No solo eso si esto continúa así este lugar y puede que todo el planeta se infecte y termine siendo incapaz de albergar vida por la fuerte radiación se dijo internamente sería la angeloide vestido blanco mientras miraba todo el árido paisaje y sus medidores de radiación se disparaban a más de 700 veces la dosis máxima recomendada para humanos la historia continúa abajo la angeloid solo chisto con algo de molestia y solo miro con seriedad al cazador de héroes solo me queda hacer esto por las malas puede que la última vez lo pude arreglar a tiempo antes de alterar el equilibrio pero esta sobre él el cazador de héroes solo empezó a reír con algo de satisfacción mientras más energía salía de todas partes de su cuerpo esto es interesante no sé qué tipo de heroína y de qué rango y clase seas pero tienes el potencial mayor de un clase s dijo el cazador de héroes mientras abría y cerraba las manos pero en estos momentos para mí no mereces mi atención mientras se dio media vuelta y comenzó a caminar en cierta dirección por debajo de los restos de la destruida ciudad z flotante la situación en el desecho y desastroso lugar que anteriormente era parte de la zona fantasma siendo parte de también de la extinta ciudad z el problema en base al cazador de héroes era algo que se tenía que tratar con sumo cuidado ya que a medida el monstruo humano se mantenía cerca de los héroes presentes su ionizante y tóxica presencia eran de sumo peligro incluso sin que él moviera un dedo por lo tanto un par de héroes los cuales eran la angeloid celeste y el anciano de bigote ancho le plantaban cara en esos momentos ya que los otros héroes estaban siendo azotados por los síntomas de la radiación cósmica que expelia el cuerpo del cazador de héroes el monstruo humano al percatarse y pensar un poco del porque la angeloid celeste y el anciano héroe lo seguían encarando y criticando este pensaba que ellos no tenían ni idea de lo que conllevaba su misión de ser un verdadero monstruo e impartir el mal como un propulsor a la supervivencia de la especie incluso si el terminaba siendo odiado o simplemente incomprendido a esto también le sumo que para quitarse de las ataduras que lo mantenían arraigado a su humanidad tendría que acabar con el héroe de cabello blanco y despedirse para siempre del niño de nariz congestionada todo por el bien de todos en ese mantenía sumergido en sus pensamientos la angeloid que podría afectarlos de manera grave ya que ellos no tenían algún tipo de resistencia o protección y que la energía pura podría degenerar su salud de inmediato la angeloid de alas lavanda solo asintió ante la orden de la angeloid celeste pero eso no quitaba el hecho de que tal vez lo hacía de manera obligatoria o en el mejor de los casos porque quiso y porque su rol como médico no podía ignorarlos así que mientras la angeloid de kimono se empezó a alejar de ese lugar los demás héroes empezaron a presentar síntomas similares incluso la monstruo verde cayó bajo los efectos nocivos de la radiación su ojo único empezó a sangrar al igual que cualquier orificio frontal cayó de rodillas al suelo y terminó por desplomarse quedado inconsciente la angeloid lila solo se acercó a ella a ver percatarse de que esta estaba palideciendo la angeloid de alas lavanda solo desplegó ese escudo azul en un área cerrada y los empezó a tratar de inmediato incluso si no habían recorrido tanto camino para alejarse de esa zona pero en el momento en el que estaba cerrándose esa zona que servía al ver irse y pasar cerca de ella pero esta tenía el tiempo limitado para encontrar un narcótico o fármaco para tratar a los héroes los cuales estaban empezando a caer de uno en uno el héroe de ojos centellantes con suma seriedad y coraje cargo contra el héroe siendo propulsado por unos propulsores que le habían salido de sus zonas destruidas y cercenadas este impacto héroes exactamente en la zona abdominal el monstruo humano solo se dio cuenta de este intento de lastimarlo a lo cual mientras que el héroe se propulsaba más y más el monstruo humano lo tomó del cabello rubio y lo levantó frente a él pero en medio de que el monstruo humano se empezara a burlar de su valeroso intento de atacarlo la angeloid celeste se abalanzó contra el monstruo humano mientras activaba su habilidad de aqueo y le añadía el poder de ese cetro para un mejor balance de las diferentes técnicas y habilidades que este le brindaba a su portadora el monstruo humano solo vio como un domo traslúcido se esparcía por todos lados solo para después ser seguido por un enorme reloj ilusorio que se formaba detrás de la angeloid celeste a esto incluido un montón de engranes perfectamente colocados y armados el cual funcionaba como motor del enorme reloj ilusorio a esto se le sumo un montón de cubos traslúcidos que se esparcieron por todos lados de la zona total del domo traslúcido estos mostraban en su interior varias imágenes de asentamientos antiguos y actuales esto le pareció extraño tanto al cazador de héroes como al rubio mecanizado y al anciano héroe estos se preguntaban algo confusos de que eran esas cosas y por qué aparecieron el héroe de cabello blanco observó a la celeste y al instante le preguntó qué era lo que sucedía ya que uno de los cubos frente a él mostraba la fachada de un bar que él frecuentaba en su juventud la angeloid celeste sólo le empezó a explicar que éstos eran remanentes o regresiones del mismo tiempo los cuales proyectaban lo que existía en ese lugar anteriormente de convertirse en una ciudad y el antecedente de su actual destrucción esto le pareció interesante al héroe de pecho desnudo el cual alabó esa peculiar habilidad la angeloid de vestido blanco sólo le dijo que en si esta habilidad no era hecha por ella sino que su antigua usuaria era también su amiga esto lo decía mientras tenía una expresión algo melancólica al recordarla el héroe de bigote sólo entendió el dilema y sólo presentó sus respetos con ofender a la angeloid celeste ésta sólo se enderezó de inmediato y su vista estaba dirigida nuevamente hacia el cazador de héroes ésta sólo tomó un poco de coraje y se abalanzó contra el cazador de héroes el cual se mantenía absorto viendo a su alrededor la angeloid celeste atacó a distancia con una habilidad de lanzamiento el cual lanzó una burbuja traslúcida el monstruo humano al verse atacado éste sólo saltó y se empezó a burlar por ese círculo que lo hizo desaparecer la historia continúa abajo la angeloid después arrastró dos cubos uno por debajo y uno por arriba sólo para que momentos después el cazador de héroes apareciera en medio de ambos y más un golpe que recibió de la pequeña angeloid éste se elevó hacia uno de los cubos en el cual entre y momentos después ascendió del cubo de por abajo sucedía a una distancia considerable el héroe de piel gris pálida corría en dirección a donde estaban los demás héroes ya que tenía planeado reunirse con ellos pero a medida que avanzaba éste vio a lo lejos un domo traslúcido y dentro de éste un montón de cubos con imágenes extrañas para él éste aumentó en ritmo de su carrera pero en medio de su recorrido éste se encontró con el niño de nariz congestionada y de corte de bandeja éste al momento se acercó a auxiliarlo ya que el niño parecía inconsciente y acostado de cara al piso éste le tocó el hombro e intentó llamar su atención pero al escuchar un suspiro pesado del niño regordete éste trató de levantarlo del rostro para verlo a la cara sólo para que al momento de poner su mano cerca de la cara del infante y apoyarse para levantarlo se miró la palma al sentir lo que humedeció su mano era la sangre del infante éste con más razón lo levantó del suelo y vio como éste sangraba de los ojos nariz y boca el héroe de cabello oscuro cortó sólo cerró los ojos con algo de impotencia al ver en estado del infante el niño trató de abrir los ojos y sólo vio una silueta borrosa que lo sostenía a lo cual la confundió con el cazador de héroes y le pidió disculpas por su ineptitud sólo para que momentos después éste diera su último exhalo de vida y falleciera en ese momento el héroe de piel gris pálida sólo lo levantó entre sus brazos y con tranquilidad y gran carga de pesadez sobre él se lo llevó en dirección a donde deberían estar los demás héroes así que mientras que el héroe de piel gris pálida caminaba en dicha dirección la loli azul seguía con lo que anteriormente estaba haciendo pero en el momento en que ella dijo que era hora de sacarlo de ese sitio ésta trató de hacerlo desaparecer de ahí por lo cual hizo que al momento de fusionar ambos cubos y desvanecerlos por completo una simple línea de luz tenue quedará como último estrato de terminar por dar concluida o exitosa aquella habilidad pero en el momento en el la línea estaba a nada de desaparecer la historia continúa abajo el monstruo humano apareció de repente desde un círculo horizontal de un tono oscuro con descargas rodeando al monstruo humano éste simplemente reconoció la destreza de la ángeloid celeste y le dijo que tenía todo para ser una clase s pero de inmediato le dijo con total seguridad que ni ella ni nadie presente en ese lugar lo podía detener a esto añadió que al no ser capaz de copiar las habilidades de ella y la pelirrosa por lo menos se inspiraría al tener esas técnicas de base de inmediato el cazador de héroes envolvió sus puños en un par de esferas de energía una de un tono blanque sino y la otra de un tono oscuro con descargas en su interior este solo se abalanzó contra la angeloid celeste y la empezó a atacar con un aluvión de golpes la loli azul solo usó una defensa de varios agujeros blancos mediante el uso del cetro en manos y cada uno de los impactos era absorbido y transportado a los cielos por encima de su posición esto duró unos momentos más eso hasta que en medio de una sobrecarga de energía por parte del cazador de héroes uno de los golpes implosionara ahí mismo y esto causará que ambos retrocedieran por la magnitud de la potencia de la explosión pero en el momento en el que estaban sumergidos en esa metralla de golpes la angeloid rosa se mantenía en los cielos desactivando y guardando esa nave futurista ya que no había necesidad de que estuviera activa en ese momento al superficie varias explosiones espontáneas aparecieran por todos lados y trataron de sorprenderla en el acto la angeloid de falda solo empezó a emplear maniobras evasivas todo ese tramo de cielo el cual duró unos momentos más hasta que las explosiones empezaron a reducir su ratio de aparición gradualmente así que en medio de estar moviéndose de un lado a otro sin cesar para encuentro en el cual el cazador de héroes atacaba a la loli azul y está solo desviaba y absorbía sus ataques lo más rápido y preciso posible aumentar la velocidad de sus maniobras evasivas eso hasta que terminó por salirse del radio de ataque y se empezó a dirigir en dirección a donde estaba la de vestido blanco y el cazador de héroes el monstruo humano solo se acercó al héroe sin extremidades lo levantó del cabello y en un momento inesperado para cualquier persona este atravesó el pecho del rubio de ojos centellantes para después tirarlo a un lado mientras le extraía algo con su mano tanto la pequeña angeloid celeste y el héroe de bigote ancho se sorprendieron por ese arrebato violento de parte del cazador de héroes que en primer lugar la loli se empezó a molestar por lo que le hizo el monstruo humano al héroe mecanizado pero un poco después de que el cazador de héroes empalara al clase s sin extremidades y dejarlo fuera de servicio la historia continúa abajo este se dio la vuelta a un lado y vio al pelado y a la angeloid rosa de pie viéndolo un tanto monótonos este solo le votó lo que tenía en manos al héroe sin ese objeto esférico como el núcleo principal del ciborg rubio pero después de lamentos internos y de autoreflexión de parte del héroe de pelada brillante este se abalanzó seriamente contra el monstruo humano el cual al darse cuenta del movimiento del héroe sin mismo modo ante esto la angeloid celeste solo reaccionó un poco preocupada ya que la colisión de energía y poder empleada por ambos podría dejar estragos más allá de esa área en parte de lo que quedaba de la zona fantasma de la ciudad z destruida el héroe sin cabellera y el monstruo humano estaban a pocos centímetros de chocar puños ante esto la angeloid celeste mientras un círculo blanco se formó debajo del pelado y el monstruo humano esto ocasionó que el mismo se los tragara de inmediato para tratar de llevarlos a otra parte fuera de la tierra pero el medio del trayecto casi instantáneo el puente de un punto al otro se fragmentó en la ionosfera y un enorme cúmulo de energía se formó ser y de su posición y sólo volteó a ver a la angeloid rosa al pa necesito que los saques de aquí de inmediato o parte de los cielos y la capa de ozono serán eliminados por la explosión debido a la sobrecarga de ese par de imbéciles dijo sería la angeloid de vestido blanco mientras agarraba con fuerza el cetro para mantener contenida lo más que este sólo abrió los ojos con algo de sorpresa y sólo sonrió de lado bien pensado al pa utilizar el dispositivo de transporte como una opción viable o para la contención para terminar el transporte gracias al manejo de la realidad eso es mejor idea que implementar en manejo del hiperespacio dijo con serenidad la angeloid celeste la angeloid rosa sólo asintió la pelir rosa sólo levantó la carta por encima de su cabeza y ésta empezó a brillar y a fragmentarse de inmediato la angeloid celeste sólo tomó el cetro del centro y lo levantó por encima de su cabeza dé meter activado cronos la historia continúa abajo dijo la angeloid celeste con seriedad tenemos que alejarlos de aquí como sea del hecho de manejar el vector de energía destructiva hombro de la celeste la loli azul sólo hizo un círculo de igualmente manera debajo de ellas y desaparecer en el acto al reaparecer ambas estaba a unos cientos de metros de la esfera de energía a punto de explotar listo alpa sácalos de aquí dijo la angeloid de vestido blanco la pelirrosa sólo mostró el deterioro por completo de la carta y en un momento casi instantáneo la energía terminó por ceder y una explosión se hizo presente la angeloid celeste sólo se puso al frente y sus ojos empezaron a parpadear de un tono rojizo aquí inactivado nivel celular dijo la angeloid de alas arcoiris mientras un domo traslúcido rodeó gran parte del área de la explosión reversión cónica sólo dijo la angeloid celeste y fueron invertidas con la misma potencia con la que estaban por iniciar un acabose por lo tanto ésta se condensó en una especie de estrella la cual después de ser redireccionada en su mismo origen la energía tomó un ritmo y camino distinto y se fue en dirección contradictoria a la del planeta mismo la angeloid celeste sólo dejó de extender las manos y solo se sostuvo nin llamo la pelirosa a la loli azul si dime alpa dijo la angeloid celeste en verdad esa cantidad de energía destructiva era suficiente como para destruir toda la tierra pregunto la heroína clase s con duda la angeloid de alas pastel la pequeña angeloid sólo se llevó la mano debajo del mentón y sólo levantó la mirada la verdad es que no no debemos subestimar de kilómetros cuadrados no cualquier enfermo estúpido la destruiría no estamos hablando de ficción respondió la angeloid celeste pero eso no quita que existan seres por ahí que puedan hacerlo agrego la angeloid celeste entonces pregunto la heroína clase s con algo de duda lo que pasaría sería que sería afectada gravemente de por la intensidad de poder de esos dos pero destruirla no del todo debemos menospreciar la capacidad de aguante de un planeta que alberga tantas especies de vida solo dijo la angeloid celeste la historia continúa abajo la pelirrosa solo asintió con serenidad bueno mientras ese par de idiotas resuelven sus problemas nosotras debemos de prepararnos para resolver todo antes de que esto empezó dijo la angeloid celeste mientras veía un espacio vacío del cosmos iluminado antes de que esto empezará a qué te refieres exactamente nim pregunto la heroína pelirrosa los preparativos de un cambio de hechos puede tardar un poco y si solo nos esperamos a que ese pelón aparezca simplemente estaríamos esperando semanas dijo la angeloid de vestido blanco hablas de la relatividad del tiempo entre el espacio y el planeta en el cual pueden pasar semanas cuando así además tenemos que hacer algo con todos los demás la mayoría está muy mal y el proceso de un tratamiento de la mocosa está por terminar dijo la angeloid celeste entiendo estará bien si utilizamos la rebobinación para prevenir esto pregunto la heroína de alas pastel no lo pongas como rebobinación déjalo como prevención de los hechos dijo la angeloid celeste la pelirrosa solo asintió bueno que estamos esperando vayamos a prepararnos para hacerlo bien esta vez dijo la angeloid de alas arcoiris estas de inmediato empezaron a descender hacia la superficie de la tierra de manera veloz mientras la resistencia de estas mismas las hacía bajar sin emitir un gran fenómeno como un asteroide potencialmente destructivo por cierto alpa donde exactamente los mandaste a esos dos así que están hasta allá espero no se confundan cuando lo descubran dijo con simpleza la angeloid celeste en algún lugar del espacio en medio de una deslumbrante luz incandescente el cazador de héroes salió disparado del centro de este y cayó en picada en dirección a tierra firme por lo tanto en el momento en el que el cazador de héroes se levantó de la caída este solo se sacudió la cabeza algo confundido pero en el momento en el que recobró por completo el conocimiento este solo vio la inmediato oscuridad del espacio a su alrededor y se vio a sí mismo parado en tierra extraña para él pero en medio de su confusión el pelado de mono amarillo apareció frente a él subido en la cima de una montaña de botas rojas el pelón al igual que el monstruo humano este miró a todos lados algo confundido mientras sostenía ese objeto esférico que había sido extraído del héroe mecanizado la historia continúa abajo donde estamos que demonio sucedió decía algo extrañado el héroe de pelada brillante mientras levantaba la mirada y veía de manera panorámica el paisaje frente a él el monstruo posible esa imagen detrás de ese tipo calvo la he visto en libros de la escuela dijo sorprendido el cazador de héroes esto no puede ser eso de ahí es júpiter pregunto con algo de incredulidad de lo que veía el pelón solo se llevó la mano al costado de su calva y solo se rasco no lo sé pero esto me trae una extraña sensación con algo de seriedad pero bueno por lo menos podré soltarme en serio contra un tipo que parece muy resistente y que puede mantenerse en pie dijo un tanto serio el héroe de mono amarillo mientras veía al cazador de héroes debajo de su posición el monstruo humano solo se puso en guardia al ver la mirada seria del héroe de mono amarillo y acompañada de su simplicidad ese tipo el parece ser completamente imperturbable es incluso humano este tipo se decía internamente el cazador de héroes el pelón solo agachó la mirada y la mitad de su cara se sombreó por la oscuridad de ese lugar puede que por fin haya conseguido lo que deseaba desde hace mucho tiempo se dijo a sí mismo el pelón de mono amarillo pero no estoy ni un poco emocionado por esto o no lo sé no me siento interesado en este momento y en este lugar se dijo internamente el héroe de guantes de ule rojos este solo vio ese objeto esférico en su izquierda y solo exhaló con un poco de desgano solo para que en ese momento el héroe de nula cabellera se llevará el núcleo principal del ciborg rubio hacia la parte superior de su desgastado traje y tratar de meterlo en él por la entrada del cuello pero en el momento en el que trató de guardarlo en su ropaje amarillo este solo dejó de intentarlo al ver que era un poco más grande de lo que parecía oh es cierto si mi ropa se rompe más de lo que está esta parte de geno se caerá y la voy a perder dijo el pelado mientras sostenía ese objeto esférico en su mano izquierda creo que será mejor que lo sujete fuertemente tal vez y caros o la enana me puedan ayudar con esto y con genos incluso puede que llame a ese tipo de la carne cuseno se dijo internamente el héroe desprovisto de vida capilar mientras sujetaba firmemente ese núcleo principal al momento de terminar de pensar acerca de una posible solución para el héroe rubio mecanizado este le volvió a prestar atención seriamente al cazador de héroes el calvo dijo el monstruo humano para llamar la atención del héroe de mono amarillo sabes que estoy bastante seguro de que estamos en una de las lunas de júpiter dijo con algo de seriedad el monstruo humano la historia continúa abajo no tengo ni la más mínima idea de cómo pasó esto pero tenemos que pensar en un camino de regreso si no no termino de decir el cazador de héroes ya que la voz sería del héroe pelado lo interrumpió cállate dijo un tanto seco el héroe de mono amarillo el monstruo humano solo levantó la mirada para ver el rostro del héroe sin cabellera el cual se atrevió a silenciarlo de eso nos podemos preocupar después de que te rompa la cara a golpes dijo un tanto serio el héroe de cabello invisible vamos que un golpe es todo lo que necesito para ti dijo el héroe de capa blanca agujereada y raída mientras le mostraba el puño enguantado el cual cerraba con algo de fuerza el monstruo humano solo se le quedó viendo en silencio por un momento y luego decidió responder ¿estás seguro? preguntó un poco dudoso el monstruo humano el pelado no respondió y solo se le quedó viendo fijamente veamos como se libra de esta he decifrado una parte de esas extrañas habilidades que usaba esa niña contra a mí y la he unido a lo que inicialmente pude hacer en ese intercambio de golpes incluso si no puedo intentar copiarlas lo haré a mi modo se dijo el cazador de héroes mientras sus manos las rodeaba una esfera un tanto oscura con descargas de energía en su interior la energía en las manos del monstruo humano se concentró en sus dedos índice y solo aparecía debajo del héroe de mono amarillo pero en medio de accionarlo completamente para realizar su objetivo el héroe de cabello invisible pateó el círculo del borde un lado como si fuera un pedazo de basura o un balón sucio ¿eh? solo dijo confuso el monstruo humano pero en medio de su incredulidad el héroe de pelada brillante se acercó a el de manera instantánea y le propinó un derechazo recto a la región popular del monstruo humano con fuerza el golpe fue tan rápido y poderoso que mandó a volar al cazador de héroes y lo sacó de la superficie de la luna donde ambos estaban pero en medio del trayecto recorrido por el monstruo humano este hizo otro círculo similar al anterior y entró en el remanente de lo que era la ciudad Z exactamente en un pequeño trozo de la zona fantasma del lado sur el combate del héroe pelado y el monstruo humano estaba por reanudarse ya que el monstruo humano cometió un acto el cual hizo que el héroe sin cabellera perdiera los estribos por un momento y se lanzará a atacarlo con seriedad el monstruo humano al ver que el héroe de nula cabellera se avecinó contra el para golpearlo este no se dejó intimidar y con su habilidad de copiar estilos en base a una réplica de su rostro sobre su nula cara este se abalanzó de igual manera contra el héroe de cabello inexistente pero en el momento en el que ambos estaban por chocar puños el uno con el otro y desatar una onda de choque tan destructivamente masiva como para dejar un serio daño colateral a ese lugar y más allá de ese la angeloid celeste actuó de inmediato y en ese mismo lugar realizó un círculo blanco debajo de ambos contendientes y estos fueron tragados por este al punto de removerlos de ese lugar en un instante ya que el plan de moverlos a otro lado y lo más alejados posible de ese lugar y que el mismo planeta pero en medio del traslado un boquete hiperespacio apareció lo cual indicaba una fractura en medio del traslado esto dejó al par de contrincantes apareciendo de la nada a la altura de la atmósfera terrestre del planeta a lo cual la angeloid celeste solo chistó con molestia y y de la gravedad que esto conllevaba la angeloid rosa solo asintió y de inmediato sacó lo que parecía ser una de sus cartas de color marfil con detalles plateados con dorados la angeloid celeste solo sonrió con orgullo ya que la idea que daba a entender la pelirosa al mostrar aquel aditamento externo era mucho mejor que el tratar de implementar un transporte con una puerta hiper espacio incluso que el manejo de la realidad misma era más viable y precisa que la primera idea de la angeloid celeste llamó a la angeloid rosa a que se acercara a ella para que empezarán a actuar de inmediato con el plan primario de sacar a el héroe y el monstruo humano de ese lugar para no tener un ratio de riesgo mucho mayor hacia el planeta mismo la angeloid rosa se acercó a ella y en el momento que puso su mano sobre el hombro de la pequeña angeloid de vestido blanco la loli azul creó un círculo blanco similar al anterior y ambas desaparecieron de ese lugar de inmediato solo para que al momento estas aparecieran a unos cientos de metros del par de contendientes y su colisión de puños con cierto rango extremadamente alto en poder y fuerza la angeloid celeste le indicó a la angeloid rosa que los sacará de ahí de inmediato a pesar de que la energía destructiva expélida de ambos contendientes quedaría en ese lugar y aún podría amenazar el planeta más la angeloid de coletas laterales le dijo que de eso se encargaba medio de las olas de energía pura que se desbordaban por la potencia de la colisión del choque de puños del héroe pelado y del cazador de héroes la historia continúa abajo estos desaparecieron casi de inmediato en ese lugar mientras una explosión se efectuó en el momento de su desaparición por lo tanto ante las olas de vectores de energía destructiva y totalmente peligrosa para la atmósfera de la tierra y su superficie la angeloid celeste actuó de inmediato y con una buena actuación en base a su inmenso conocimiento en la materia este invirtió la misma energía que fuera esta misma la que degradara la potencia de la mano en la marcha a lo cual al usar la misma energía sobre sí misma para un efecto adverso al que estaba retorno en un torrente en otra dirección y la descarga de esta pasua se desvío un poco más allá de la zona de impacto principal la angeloid celeste solo sonrió al ver que en peligro de las olas de energía destructiva era ya casi nulo a lo que fue en un principio ante esto la pelirrosa se acercó a su compañera angeloid de baja estatura y le empezó a hacer unas preguntas a las cuales la angeloid celeste contestó con serenidad incluso una de estas que parecía de gran importancia la cual era de que si ese tipo de energía y su cantidad era suficientemente potente y destructiva para destruir el planeta entero la lo azul solo le dijo que no exactamente ya que el planeta en si era bastante resistente y que asintió por la información dada por su compañera angeloid pero la angeloid celeste al ver y calcular que tenían tiempo limitado le dijo a la angeloid rosa que empezarán a actuar de inmediato ya que tenían que estar preparadas para lo que ella tenía en mente ante la insistencia en el tiempo por parte de la angeloid de cabello celeste la angeloid rosa solo asintió y de inmediato empezaron a descender rápidamente hacia la superficie del planeta huésped eso para prepararse de inmediato ya que según la angeloid celeste era necesario estar listos para lo que tenía en mente pero mientras esto sucedía con las angeloids en la tierra en otro lugar del espacio el cazador de héroes caía en la superficie de un cuerpo cósmico de dudosa localización este al levantarse del suelo de ese lugar se dio cuenta de la densidad de ese lugar y sus partes de oscuridad densa que lo llegaban a cubrir por unos momentos el monstruo humano trató de adivinar dónde exactamente estaban lo cual empezó a descubrirlo poco a poco con la mirada puesta en todos lados pero en la parte alta de lo que parecía ser una loma en ese lugar extraño el pelado apareció mirar a todos lados esto lo hizo para ubicarse exactamente dónde estaban pero en medio de si vista panorámica este logro ver al cazador de héroes más abajo de él la historia continúa abajo a lo cual le prestó atención a lo que estuviera haciendo el monstruo humano solo se sorprendió entre más veía hacia todos lados pero lo que realmente captó su atención y su sorpresa en ese momento fue ese enorme cuerpo cósmico que se podía ver detrás de héroes sin cabellera ya que precisamente esa enorme esfera detrás del pelón era conocido como el planeta más grande de todo en sistema solar el enorme planeta llamado Júpiter el monstruo humano solo se asombró aún más ya que lo máximo que sabía de ese gigante gaseoso era de los libros cuando asistía a la escuela el pelón solo veía con más seriedad al monstruo humano ya que dentro de sus pensamientos este se decía que el monstruo humano al demostrar ser tan resistente el héroe se podría dar el lujo de ir un poco en serio contra él le podría de cierta manera un poco contento él no se sentía interesado o emocionado en la contienda esto lo decía mientras sostenía ese objeto esférico en su izquierda el cual era el núcleo principal de su discípulo de ojos centellantes pero en medio de los pensamientos del héroe sin cabellera el monstruo humano trató de llamar su atención de cierta manera ya que el monstruo humano decía que ambos se encontraban en una de las lunas de júpiter esto lo decía un tanto serio y un poco preocupado de lo que podría suceder con ellos en la densidad del espacio exterior pero en el momento en el que el cazador de héroes trató de proponer un método para salir de ese lugar este fue silenciado por el pelado de mono amarillo el cual le dijo que no le importaba donde estaban ya que lo único que le importaba en esos momentos era en moler a golpes al monstruo humano y así después pensar en un método para salir de ese lugar el cazador de héroes solo se quedó en silencio por un momento inesperada este creó un círculo oscuro debajo del pelón para que esté lo absorbiera y así poder salir de ese sitio sin importar la opinión del héroe de guantes rojos pero en el momento en el que se confió de más y estaba seguro de que su actual habilidad era provechosa debido a la inspiración de lo hecho anteriormente por la angeloid celeste el pelón solamente pateó el borde del círculo y lo mandó a otro lado el monstruo humano solo se quedó un poco extrañado y confuso por esta acción era tanta la distancia que recorrió por la potencia y fuerza del golpe que el cazador de héroes salió de la superficie del satélite natural de ese inmenso planeta el monstruo humano solo hizo un círculo de inmediato y se introdujo en él solo para aparecer a un lado del pelado de mono amarillo la historia continúa abajo solo corta distancia pero dado a que el pelón se dio cuenta de inmediato de su presencia este agarro del borde a aquel extraño círculo y lo volteó hacia arriba para cambiar la dirección del golpe del monstruo humano el cazador de héroes solo se quedó aún más extrañado y confuso por eso que no pudo reaccionar a tiempo y solo registro como el pelón lo golpeó por debajo de la podrían tener su grado de veracidad como para llamar su atención pero el héroe de cabello invisible solo le dijo que no parecía interesarle y al mismo tiempo le decía que sus juegos de círculos no funcionarían contra él el cazador de héroes solo se levantó algo sorprendido y molesto sorprendido por el descomunal poder del pelón pero molesto porque el héroe calvo lo empezó a subestimar por lo cual el monstruo humano solo metía de círculo en círculo que él había hecho para su desplazamiento veloz esto duró un poco más eso hasta que el monstruo humano empezó a atacar al calvo con capa a golpes tanto que en un momento y de manera fluida el monstruo humano terminó por realizar un montón de técnicas selectas por él y acabando con uno de sus golpes explosivos el cual hizo un desastre en una zona de por lo menos unos 25 kilómetros el monstruo humano al ver que su ataque en conjunto parecía haber funcionado perfectamente éste empezó a presumir de sus innumerables técnicas aprendidas y perfeccionadas y su estilo definitivo e inalcanzable pero en medio de su aparente regocijo en base a su disciplina marcial y de su inconmensurable poder el pelón sólo apareció entre un nubarrón de polvo y le dijo que todos esos movimientos que tanto presumía era algo que él podía hacer sin necesidad de imitación el monstruo humano sólo chisto de molestía al oír la voz del pelado pero al disiparse esa nube de polvo éste vio al pelón hincarse y meter su mano héroe pelado le dijo que estaba a punto de hacer era algo parecido a lo que hizo anteriormente sólo que esta vez lo haría más en serio y sin contenerse tanto como la primera vez el monstruo humano sólo se veía algo confuso por lo dicho por el héroe de pelada brillante y ahora sin ropa sólo para que en el momento en el que el pelado levantó la mano con parte del suelo en ella una enorme ola de por lo menos unos 500 metros de altura apareció de repente el monstruo humano sólo trató de cubrirse de la enorme ola con todo el suelo en su interior esto ocasionó que la mayor parte de aquella luna en general fuera tirada con fuerza y puesta a varios kilómetros por encima de la superficie la historia continúa abajo sólo para que en el momento en el que el monstruo humano bajo la guardia éste se vio encima de un escombro flotante y por encima de la superficie del satélite natural pero esto no quedó así ya que en un momento inesperado el pelón apareció de un sinfín de hombres idénticos en todo el lugar levantado el monstruo humano sólo trató de intentar alejarse o buscar algo de cobertura pero en el momento en el que apenas se movió éste fue atacado en conjunto y por turnos del héroe pelado desnudo el monstruo humano sólo vio como todos se precipitaron en contra de él listos y preparados para golpearlo de manera grupal ante esto el cazador de héroes sólo trato de escabullirse de ese lugar si hacer un círculo hiper espacio debajo de él pero grande fue su sorpresa al ver que el pelón estaba dentro de este mismo y de un golpe directo lo mandó a volar a varios kilómetros de distancia sobre los escombros el monstruo humano se detuvo después de haber recorrido una buena distancia el trato de tomar algo de distancia pero en el momento en el que lo intentaba uno de los muchos hombres parecido al pelado lo atacaba a golpes el monstruo humano solo gruño con cierta molestia por esto ya que en cualquier lugar que intentara mirar todo era una atmósfera de esto el cazador de héroes se tocó la cara copió el rostro del pelado sin ningún ápice de ropa y en el momento que ambos estaban frente a frente se golpearon al mismo tiempo con total seguridad de impactar a su contrincante en algún lugar del espacio exterior luna ganímides de júpiter el combate entre el héroe pelado y el cazador de monstruo estaba siguiendo con su ritmo intrépido ya que se podía ver al monstruo humano hacer un círculo hiperspacio frente a él solo para que de inmediato este lanzara un puñetazo mientras mantenía su distancia del héroe desnudo de cabeza calva esto resultó en un golpe directo al héroe con ese objeto esférico en mano el cual le dio en la región mandibular y lo hizo retroceder un poco pero en el momento en el que el héroe se recuperó casi de inmediato este aprovechó la presencia de ese círculo flotante frente a él y de igual manera este tiró un golpe directo hacia el círculo hiper espacio el cual traspasó su puño y apareció frente al monstruo humano y le dio un golpe de lleno en la región pomular el cual lo mandó a retroceder a varios metros por la potencia del golpe el monstruo humano al ver que el círculo principal frente estaba aún más lejos este preparó otro círculo detrás de él y entró en este de inmediato la historia continúa abajo el pelón solo vio como el cazador de héroes desaparecía como siempre pero en el momento en el que dejó de prestarle atención por un momento el cazador de héroes apareció detrás del pelado sin rotaje y salió de un círculo hiperespacio este solo dio una voltereta en reversa frontal solo para aprovechar la inercia de su trayectoria y conectar una patada en el centro de la cabeza del pelado desnudo el calvo solo sintió la intensidad de aquella patada y solo gruñó con algo de ser sorprendido por la espalda el héroe pelado solo giró un poco el brazo hacia atrás y con para que de inmediato fuera engullido por su propio círculo hiperespacio y salir de ahí solo para que momentos después este apareciera en otro ángulo de donde debería estar el calvo con ese objeto esférico en mano pero en el momento en el que apareció dando un golpe de tajo de agoy para sorprender de nueva cuenta al pelado este se dio cuenta de la increíble velocidad del pelón al esquivarlo y saltar hacia arriba en vertical el pelón solo aterrizo con los pies sobre el escombro y de cabeza en dirección al cazador de héroes este solo flexionó las piernas y con un impulso explosivo el salió de un salto tan potente que hizo a nicos varios cientos de escombros por su increíble fuerza por debajo de su tren inferior el héroe pelado solo levantó un poco la mano la extendió de manera vertical con el dos ruso de los dedos por delante y con la fuerza de su impulso este le dio un golpe de karate al monstruo humano en el centro de su cabeza y lo hizo hundirse de cara entre los escombros mientras estos se despedazaban en su cara el monstruo humano solo se quejó de dolor mientras la fuerza del golpe del pelón iba aumentando a tal punto de atravesar la capa de escombros y caer a la superficie del satélite natural este tipo está usando mi técnica contra mi a propósito se dijo internamente molesto el cazador de héroes mientras este caía por debajo del pelón y envuelto en energía electricizante el monstruo humano solo dondeados grandes y blancos sin iris que sucede no se supone que ibas a copiar mi verdadera fuerza y superarme pregunto un tanto serio el héroe sin cabellera y sin ropa mientras termino por estrellar al cazador de héroes de cara al suelo y empezar a levantarse poco a poco el monstruo humano solo chisto de molestía y solo gruño mientras levantaba un poco la mirada vamos inténtalo de eso es lo que se trataba todo esto no es así pregunto un tanto sereno el pelado mientras se ponía de pie y derecho mientras veía al monstruo humano en el suelo el monstruo humano solo bramó de coraje y se levantó de inmediato a atacar al pelado que tenía ese objeto esférico en su mano este solo empezó a tirar un aluvión de golpes intensos mientras el suelo se empezaba a resquebrajar y varias rocas se empezaron a destrozar y levantarse por la potencia del combo de golpes del cazador de héroes la historia continúa abajo el héroe sin cabellera solo desviaba y conectaba golpes a gran velocidad que en un momento en el que el monstruo humano trató de retroceder tiempo y poco a poco su velocidad se vio totalmente opacada por los veloces movimientos del héroe calvo mierda no lo sé pero algo anda mal aquí se dijo internamente serio el monstruo humano mientras recibía un golpe al rostro del lado de las mejillas se supone que mi poder debe de ser igual al suyo ahora mismo se dijo internamente serio el monstruo humano mientras recibía otro golpe directo pero él sigue aumentado su fuerza con cada golpe que tira tanto que no le puedo seguir el ritmo se dijo internamente serio el monstruo humano mientras un golpe del pelado pasó rozando su mandíbula el monstruo humano solo vio como el rostro del pelado se veía serio y podía jurar que sus puños se veía más voluminosos y amenazantes el monstruo mientras lanzaba un puñetazo bajo al héroe de pelada brillante el monstruo humano con seriedad y con coraje de sobra logró conectar un golpe directo al abdomen del héroe pelado que hundió su puño en la región mería del héroe mientras este solo apretó su puño libre con algo de fuerza solo para que en ese mismo instante el pelado desnudo le diera de lleno un fuerte uppercut por debajo de la mandíbula del cazador de héroes que lo hizo ascender de inmediato a la zona de escombros flotantes que él había levantado muy por encima de la superficie del satélite natural el monstruo humano solo puso los ojos en blanco mientras se dirigía a estrellarse contra un gran escombro maldición la diferencia de poder se está humano solo se estrelló contra el escombro pero en el momento en el que bajó la mirada para ver hacia la superficie de aquel lugar este vio como el pelón ascendía de manera veloz mientras estiraba el puño por delante el monstruo humano solo se movió de inmediato hacia otro escombro ya que el héroe desnudo sin vida capilar destrozó el escombro en asguño el héroe solo volteó hacia el monstruo humano y se abalanzó de inmediato contra él el cazador de héroes solo trató de plantarle cara pero en el momento en el que trató de retraer su puño para tratar de golpear al héroe con ese objeto esférico en mano este recibió un golpe directo en la región nasal y lo hizo retroceder un poco solo para que de manera casi inmediata este conectará un uppercut que hizo que el monstruo humano diera un total de 20 vueltas sobre su mismo lugar y de manera vertical el monstruo humano solo se quejó con algo de dolor mientras se contraía en sí mismo el monstruo humano trató de intentar golpear al héroe desnudo la historia continúa abajo pero cada uno de pero simples del héroe sin cabellera uno pensaría que el monstruo humano le estaría dando ventaja y que en algún momento este le daría la vuelta al combate gracias a sus múltiples estilos en conjunto y de sus técnicas perfectas y depuradas pero la realidad era que cada vez le costaba más y más al cazador de héroes el seguirle el paso al héroe de podría tener un nivel bastante alto el héroe pelado lo superaba con facilidad era algo así como tratar de comparar una casa sencilla de una planta contra una montaña de decenas de kilómetros de altura el monstruo humano solo gruñía de coraje ya que ninguno de sus ataques era efectivo más el héroe era totalmente certero y preciso por cada golpe que él realizaba el monstruo humano solo daba pasos en reversa mientras sus piernas apenas podían sostenerlo el cazador de héroes solo recibía un golpe en el rostro mientras solo arqueaba los brazos en un intento fallido de contra ataque mierda a este paso este tipo va a terminar matándome de un golpe se decía internamente con coraje el monstruo humano mientras se preparaba de nueva cuenta de tratar de golpear al héroe desnudo pero incluso si lo intentará miles de veces él no tenía ni idea de que en cada segundo que pasaba el héroe de nombre Saitama seguía creciendo ya que en todo el tiempo en el que ha ejercido como un héroe en todo ese tiempo el pelado parecía no tener un buen rival u obstáculo que lo retuviese pero debido al estímulo emocional que causó el cazador de héroes en él este logró aumentar la brecha de poder entre ambos así dejando muy por detrás al cazador de héroes mientras el héroe pelado seguía aumentado más y más su poder y fuerza pero medida que el héroe seguía con la contienda su seriedad que imperó en un principio empezó a desaparecer y volvía a su estado de monotonía el cual ya era parte de él el monstruo humano solo vio como la expresión del pelado cambió a una más relajada a lo cual este aprovechó y se abalanzó contra el de inmediato el cazador de héroes abrió un círculo hiperespacio frente a él y se metió en él mientras su puño diestro era rodeado por una esfera de energía pura casi al momento el monstruo humano salió de un círculo hiperespacio casi frente al héroe y solo extendió el puño para impactar al héroe de cabello invisible solo que en el momento de que ya estaba a poco de poder golpear al héroe desnudo el calvo solo lo detuvo con una de sus manos mientras no le prestaba la mínima atención se veía a sí mismo el monstruo humano solo gruño de molestía y solo bramó con rabia por lo simple y superficial que era la preocupación del calvo en ese momento tú maldito solo dijo enojado el monstruo humano mientras seguía con su puño en la mano del héroe con ese objeto esférico en mano la historia continúa abajo el héroe solo trató de bostezar su rostro se contraía un poco el monstruo humano solo vio esto un poco confuso pero en ese momento sus sentidos le empezaron a gritar de un peligro inminente el cazador de héroes solo abrió los ojos y trató de retroceder un poco pero al momento en el que el héroe estaba listo para lo que suponería un inofensivo estornudo el monstruo humano mientras desataba un estornudo totalmente inimaginable el cual al salir de forma involuntaria de la zona nasal y bucal del héroe sin cabellera este salió con una potencia como de seis huracanes unidos en dirección a un lado de la cabeza del monstruo humano el cazador de héroes solo abrió los ojos de golpe de la impresión ya que dicho estornudo generó un potente vendaval masivo el cual hizo que los escombros a su paso se dividieran y dejarán una gran abertura por donde pasaba el caótico viento huracanado pero eso no fue todo ya que la potencia eólica del estornudo fue tan fuerte y rápida que impactó con la superficie del gigante gaseoso estornudo serio solo dijo con simpleza el héroe de cabello invisible solo para que a ellos con la mitad de su superficie intacta y en la parte dañada del planeta gigante solo se podía ver lo que parecía ser el núcleo interno de ese coloso espacial en algún lugar de la inmensidad del espacio exterior exactamente en la luna de nombre ganímides que orbitaba el planeta más grande del sistema solar el combate entre el héroe desnudo de pelada brillante y del cazador de héroes se llevaba a cabo de una manera poco convencional ya que ambos se batían a duelo mientras eran envueltos por la inmensidad del espacio exterior sin tener algún equipo especial que asegurara su supervivencia no el combate se desarrollaba de manera informal y uniforme mientras estaban expuestos ante las diferentes reacciones de los materiales que flotaban en ese extraño vacío más estos dos contendientes estaban por encima de la superficie de uno de los satélites naturales de ese inmenso planeta por lo cual en el momento en el que ambos se movían de un lado a otro por encima de la camada flotante de escombros el cazador de héroe solo pensó un momento que era lo que podía hacer para seguir haciéndole frente al héroe pelado lo cual no tardó mucho tiempo en sopesar solo para que en un momento en el que veía como él este solo utilizó uno de sus círculos hiperespacio de manera magistral y al momento de aparecer uno de ellos frente a él este tiró un golpe directo al interior del círculo para que momentos después otro de estos círculos de tonalidad oscura apareciera frente al héroe pelado y le diera de lleno en el área mandibular el héroe desnudo solo recibió el golpe de frente pero en el momento en el que este se reincorporó del golpe del cazador de héroes este hizo lo mismo y tiró un golpe dentro del círculo que tenía de frente lo cual hizo que su golpe se transportara hacia el otro círculo hiperspacio frente al monstruo humano y el puñetazo le diera de lleno en el área popular mandándolo a volar por unos metros por la fuerza del golpe pero ante esto el monstruo humano aprovechó el lanzamiento por parte del héroe sin cabellera y desapareció al precipitarse al centro de otro círculo oscuro solo para que momentos después este apareciera detrás del héroe pelado y le conectara una patada giratoria vertical en el centro del héroe de melena transparente solo se molestó un poco al ser sorprendido por la espalda a lo cual este solo tiró un golpe con el dorso del brazo al monstruo humano el cual lo recibió con el abdomen y lo obligó a introducirse de nueva cuenta en el círculo hiperspacio pero en ese momento en el que el monstruo humano desapareció en el interior del círculo oscuro el héroe desnudo solo flexionó un poco las piernas y con algo de impulso este saltó en dirección vertical exactamente en un gran escombro que estaba a varios metros por encima de él el monstruo humano al pasar unos segundos este salió de manera inmediata dentro de un círculo hiperspacio y tiraba un golpe circular abierto al héroe de pelada brillante pero para su mala suerte el héroe desnudo no se encontraba en ese sitio en ese momento la historia continúa abajo el héroe con ese objeto esférico en mano solo le dio por encima de su posición mientras estaba de cabeza y de pie sobre el escombro solo para que de manera inmediata este diera un humano mientras que la propulsión de sus piernas despedazaban el gran escombro y otros cuantos a su alrededor el héroe desnudo solo se preparó para golpear al monstruo humano por sorpresa que en el momento en el que llegó a pocos metros sobre la cabeza del monstruo humano este le dio un contundente golpe de karate con la mano desocupada el cazador de héroes solo sintió la presión y fuerza del golpe sobre su cabeza que la misma lo hizo enterrar la cara entre los escombros flotantes no solo eso sino que la misma presión que ejerció el héroe sin cabellera lo hizo atravesar la capa de escombros con su cara y se precipitó en dirección a la superficie del satélite natural por lo cual al momento de caer empicada sobre el suelo lunar el monstruo humano empezó a poner varias cosas en duda y del por qué el pelado parecía superarlo más y más en el transcurso de la batalla incluso se llegó a cuestionar sobre cómo era posible que el héroe desnudo y él tuvieran tanta diferencia entre sus habilidades pero en medio de un intercambio de golpes que eso es mucho decir disparado en abordar de nueva cuenta el manto de escombros el monstruo humano sólo debía algo sobre esforzado mientras estaba sobre uno de los tantos escombros de toda esa área por encima de la superficie pero en el momento de pensarlo un poco más acerca del desenlace de la pelea y asomarse por debajo de los escombros flotantes este vio como el héroe sin cabellera se dirigía hacia él de cabeza por delante como un misil o un torpedo a gran velocidad el monstruo humano sólo se movió de donde estaba y saltó hacia otro escombro sólo para que de inmediato el pelado llegó de nueva cuenta al área de escombros y como está destrozó varios por la fuerza y resistencia de su pelada al momento de impactar el monstruo humano sólo retrocedió un poco pero vio como el héroe pelado salía de entre una ligera nube de polvo y lo miraba con seriedad el monstruo humano sólo trató de ir contra el héroe desnudo sin mucha confianza como cuando empezaron pero en lugar de que esté lograra conectar algún golpe sobre el cuerpo del héroe con ese pelado lo empezó a golpear con cierta facilidad que era como si el monstruo humano no quisiera defenderse pero en medio del calor del combate el héroe de pelada brillante sólo empezó a cambiar su expresión a una más monótona y serena incluso llegó un momento que el monstruo humano tiró un golpe con gran potencia y poder imbuido en este pero el héroe sin cabellera lo detuvo con su siendo superado de esta manera tan desmedida pero en ese momento el héroe desnudo emitió una amenaza de un posible estornudo uno pensaría que sería algo simple e inofensivo pero en cambio el monstruo humano sólo abrió los ojos con algo de seriedad mientras sus instintos más sensibles le gritaban de peligro inminente por lo cual al momento de que el héroe pelado expelió su inofensivo estornudo totalmente nada intencional el monstruo humano sólo la deó la cabeza sólo para que una catástrofe natural fuera creado por casualidad y dividiera el manto de escombros en dos haciendo una verbeda en dirección al planeta inmenso el cual recibió de lleno el vendaval pero no sólo acabaría con eso ya que la inimaginable potencia del mismo hizo que la mitad del gigante del sistema solar fuera impactado y la mitad de su superficie se dispersara más allá de su atmósfera como si una ráfaga de aire comprimido hiciera estragos sobre una caja de arena el monstruo humano sólo se sorprendió de sobre manera al ver cómo una acción involuntaria del héroe sin cabellera podía hacer esa destrucción pero en medio de sin impresión éste sintió como la fuerza de atracción del enorme planeta dañado empezó a absorber a todos lo que estaba a su alrededor incluyendo los satélites naturales que lo rodeaban por lo cual el monstruo humano sólo tomó de la cabeza al héroe pelado y se empezó a alejar de la atracción gravitacional de ese coloso del sistema solar metiéndose de círculo en círculo hiperespacio para hacer más efectivo su escape el cazador de solo como el héroe sin cabello estuviera habitando de manera normal el mundo terrestre debido a su extremo poder pero en medio de sus pensamientos este vio a lo lejos el brillo del astro rey por lo cual una idea interesante se le ocurrió la cual tenía que ver con la participación de la enorme estrella del sistema solar el cazador de héroes de inmediato se adentro junto con el héroe pelado al interior de un círculo hiperespacio que hizo en ese momento el cual hizo que aparecieran momentos después a varios cientos de kilómetros de la superficie del enorme sol blanco el héroe pelado solo se sorprendió a ver la enorme estrella blanca de frente pero está al estar distraído contemplando la magnificencia del astro rey el cazador de héroes lo aprovechó esto como ventaja y lo empujó dentro de un círculo oscuro que apareció frente al héroe en esos momentos el cual hizo que el héroe desnudo apareciera momentos después a pocos cientos de metros de la inmensidad de la estrella blanca entre pero la atracción gravitacional de la dentro del círculo hiperspacio la estrella calorífica emitió un resplador luminoso la historia continúa abajo el monstruo humano solo se despidió de manera burlesca del héroe pelado y desapareció dentro de un círculo hiperspacio para salir de ese lugar después de unos momentos el cazador de héroes apareció por encima del planeta tierra y estaba flotando por encima de la atmósfera del planeta huésped ante esto el monstruo humano solo empezó a virotear con energía y a celebrar su aparente victoria sobre el héroe calvo con regocijo aparte de eso también se alegró por regresar de nueva cuenta al planeta tierra pero en medio de su celebración una voz muy conocida para él en esos momentos se escuchó detrás de él con algo de monotonía el estaba a sus espaldas y con una expresión serena y una sonrisa ligera el cazador de héroes solo se sorprendió por esto y se asunto un poco pero de inmediato lo disimuló y le preguntó al héroe desnudó el como escapó de la intensa atracción gravitacional del astro rey y de su inmenso calor excesivamente abrazador el héroe con ese objeto esférico en manos solo levantó su mano libre y la apretó en un puño pero al momento de estar preparados para tratar de golpear al cazador de héroes este le relato como en el momento en el que fue tragado por la gravedad del sol blanco este vio como el monstruo humano desaparecía de su visión en un círculo hiper espacio el héroe solo se veía un poco extrañado por esa acción del monstruo humano que su sistema digestivo hizo reacción por tanto tiempo que estuvo en la intemperie espacial y del frío cresentía en la parte baja de su abdomen que el héroe pelado tiró un potente gas el cual sirvió como propulsión de sí mismo teniendo una gran presión tanto que llegó a alcanzar más de los 3500 match esto fue de vital importancia ya que a pesar de que fue gracias a una forma involuntaria de su organismo el héroe pelado llegó de inmediato al círculo hiperespacio por donde entró el cazador de héroes y entró en ese de inmediato el monstruo humano solo quedó un poco extrañado y confuso ya que lo que decía el héroe desnudo era totalmente ilógico y ridículo pero antes de objetar algo más el héroe sin una pieza de ropa encima lo golpeó directamente al rostro y lo empujó junto con el al interior de la atmósfera terrestre solo para que ambos cayeran en picada en dirección a la superficie del planeta huésped pero mientras esto sucedía con el par de contendientes el trío de angeloid se terminaban poco inteligentes la historia continúa abajo la loli azul solo dejó aún cerca de los s dándole la promesa que pronto todo ese desastre se resolvería por lo cual dejó a la loli verde a un lado de la super clase b y ambas se quedaron inconscientes en el suelo por lo cual el trío de angeloid solo se empezaron a alejar del grupo de héroes inconscientes pero ni bien empezaron a caminar a otro lado las angeloid vieron como del cielo nocturno se precipitaba una bola de fuego parecida a un asteroide la pelirrosa solo confirmó que ese cuerpo descendente era el héroe pelado y el cazador de héroes la angeloid celeste solo negó un poco con la cabeza y al momento realizó un círculo blanco en dirección por exactamente el par estaba por caer por lo cual se empezaron a dirigir hacia dicha posición pero mientras esto sucedía con el trío de angeloids el héroe desnudo junto al monstruo humano cayeron del interior de un círculo blanco hacia el suelo el héroe pelado solo retiró su puño del rostro monstruo humano al ver que ya habían aterrizado y solo empezó a lugar de los restos de la zona fantasma de la destruida ciudad Z área sureste el héroe desnudo de pelada brillante solo seguía mirado a su alrededor mientras seguía con su puño enroscado esto le parecía raro ya que era la primera vez que escuchaba ese lugar tan silencioso desde que el incidente de la asociación de monstruos empezó pero en medio de su visión panorámica el monstruo humano empezó a torcer fuertemente mientras los restos de su protección facial de su complemento en forma de traje se caían a los lados así revelando su rostro humano algo moreteado cog que sucede hazlo ya porque demonios no me matas de una vez por todas pregunto un tanto exaltado el monstruo humano mientras tosía un poco de su sangre el héroe desnudo solo se le quedó viendo por un momento y exhaló con un poco de desgano hazme un favor y ya quítate ese disfraz dijo un tanto serio el héroe pelado el monstruo humano solo vio algo confuso ya que si otro cualquier héroe estuviera en el lugar del héroe pelado no lo pensarían dos veces antes de tratar de matarlo gracias a ti y a king sé que me falta mucho y puede que no tenga lo necesario para serlo decía con monotonía el héroe desnudo mientras agachaba un poco la cabeza el monstruo humano solo se confundió un poco más al ver al héroe decir algo extraño para él pero aún así sigo siendo un héroe agregó el héroe con ese objeto esférico en mano mientras miraba hacia el monstruo humano con serenidad la historia continúa abajo además él ese niño me pidió que no te marcará solo quería que te detuviese de lo que estabas haciendo dijo con serenidad el héroe de melena transparente el cazador de héroes solo le llamó la atención lo último que dijo el héroe sin rotajes que te pidieron que me detuvieras pero a un lado solo para ver al niño regordete tirado en el suelo y el cuerpo de un hombre terminando de despellejarse por la intensidad de la radiación en ese lugar solo siendo un cuerpo hecho nervios expuestos y sin ojos se supone que solo era caminar hacia donde estaban los demás que me está pasando porque no me puedo entre más intento regenerarme mi piel se cae más rápido regordete en el suelo y solo se horrorizó por lo esto talé trató de pronunciar el nombre del niño con corte de bandeja pero el shock de verlo en ese estado se lo impedía exclamó el cazador de héroes mientras unos berridos gruesos salían desde en fondo de su garganta el cazador de héroes solo se levantó de inmediato y empezó a correr en dirección opuesta a donde estaba el niño regordete el héroe pelado solo le vio un poco extrañado al ver como el cazador de héroes huía de la cercanía con el cuerpo del niño regordete oye tú a dónde vas el niño estás ese lado pregunto e indico el héroe sin cabellera mientras señalaba al infante de corte de bandeja pero el cazador de héroes solo lo ignoró y siguió corriendo para alejarse del niño regordete yo yo pero qué he hecho gritaba el cazador de héroes mientras corría de manera poco convencional esto pasó porque el trato de quedarse a mi lado exclamó con más intensidad el monstruo humano el cazador de héroes trato de seguir gritando y corriendo pero este al no ver por donde iba el monstruo humano solo empezó a sollozar fuertemente mientras se recargaba sobre sus manos y se empezaba a levantar del suelo el héroe sin cabellera solo vio el estado tan lamentable del monstruo humano y solo se empezó a acercar a el apaso medio mocoso tareo ahora lo entiendo perfectamente empezó a decir en un tono fuerte el cazador de héroes mientras rasgaba dijo en voz más calmada el cazador de héroes mientras miraba directamente al suelo con algo de pesadez el héroe pelado solo se detuvo unos metros alejado de él mientras le veía un poco extrañado oye has estado muy raro desde que caímos del cielo le dijo el héroe desnudo al monstruo humano con simpleza que fue lo que te sucedió como para que te pusieras así pregunto un tanto interesado el héroe con ese objeto esférico en mano el cazador de héroes solo giró un poco la mirada en dirección al héroe de melena transparente y sus ojos empezaron a lagrimear la historia continúa abajo mi corazón sigue siendo débil a pesar de todo que es incluso gracioso decía en un tono un tanto risivie el monstruo humano pero con un toque de tristeza no puedo convertirme en el mal absoluto el símbolo de obligará a la eterna supervivencia y superación a menos que gane y te mate agrego en el mismo tono de voz el cazador de héroes además tú el héroe que me derroto dices que no pareces apartamento y aún te falta mucho para llamarte héroe decía un tanto serío el cazador de héroes mientras golpeaba en suelo con algo de molestia el monstruo humano solo empezó a respirar pesadamente mientras se sostenía sobre sus brazos y volteaba por lapsos de tiempo en mirar al héroe sin cabellera es como si ya estuvieras harto de esto y al mismo tiempo te estuvieras burlando de mí agrego con un poco más de seriedad vas por ahí siendo la encarnación de la injusticia lleno de confianza en ti mismo incluso pudiste haberme matado ahora mismo y el mal se hubiera terminado de una vez por todas eso es lo que un héroe normal haría decía un tanto sereno el cazador de héroes cu quise cambiar el mundo y moldearlo para que los débiles tuvieran la motivación de superarse sobre los fuertes pero por mi ambición y mi culpa la primera persona a la que quise ayudar está no logró terminar de decir el cazador de héroes ya que el héroe sin cabellera lo interrumpió quisiste ayudarlo que no dependías de él pregunto un tanto serío el héroe sin cabellera el monstruo humano solo miro agachó un poco más la mirada por lo dicho a molestar por esas interrogantes del héroe desnudo tú maldito tú que vas a saber de no logro terminar de decir el cazador de héroes ya que lo primero que vio su mirada fue ese objeto esférico en mano del héroe el cazador de héroes solo abrió los ojos de la impresión y su expresión cambió a una más comprensiva creo que lo estoy como una persona con tanto poder tenga un alma sensible se decía internamente el cazador de héroes mientras miraba a la cara al héroe sin cabellera el cazador de héroes solo se sentó con las piernas abiertas y solo agachó la mirada hacia el suelo ahora dime qué es lo que vas a hacer ahora pregunto un tanto sereno el héroe con ese objeto esférico solo para que segundos después de pensarlo debidamente este exhalará con un poco de cansancio tengo un favor que pedirte solo dijo con seriedad el monstruo humano mientras se levantaba del suelo y se ponía de pie ¿eh? ¿a qué te refieres? pregunto un poco confuso el héroe sin cabellera quiero que me copies dijo serio el cazador de héroes mientras se ponía derecho frente al héroe desnudo ¿copiar? solo pregunto aún más extrañado el héroe de melena transparente la historia continúa abajo si quiero que copies de mi las habilidades que yo tomé dijo con seriedad el monstruo humano espera ¿quieres que copie las artes marciales que tú copiaste? pregunto aún más extrañado el héroe desnudo se podría decir que sí pero para ponértelo más simple dijo un tanto sereno el cazador de héroes mientras tomaba un poco de aire creo que su copia es mi poder y técnicas podrás superar mis límites más en lo que ya lo has hecho decía un tanto serio el cazador de héroes el héroe solo parpadeó un par de veces y solo levantó una ceja con algo de confusión yo no puedo ir más allá de lo que ya he alcanzando mi máximo potencial incluso si tengo este poder de origen divino o lo que sea que fuera eso decía el cazador de héroes mientras se empezaba a relajar un poco así que presta atención te enseñaré todos los secretos de mi puño agrego con seriedad el cazador de héroes pero el pelado solo le veía con un poco de monotonía y flojera mientras entrecerró a los ojos por lo tanto deberías estar agradecido por lo que estoy a punto de hacer por un tipo como tú dijo con un tono poco presuntuoso el cazador de héroes el héroe solo le veía con simpleza y solo empezó a molestarse por la actitud que estaba tomando el monstruo humano en esos momentos veo que este le dejo de poner atención ahora entiendes lo que te estoy diciendo decía por último el cazador de héroes mientras terminaba de hablar el pelón solo tenía una expresión apática y el aburrimiento se plasmó en el de manera automática si creo que entiendo pero no es como que me interese de todos modos decía monótono el héroe desnudo el monstruo humano solo asintió y retrocedió un par de pasos para iniciar con lo que él tenía planeado por cierto que sentido tiene hacer todo esto pregunto un poco dudoso el héroe de cabello invisible lo sabrás cuando terminemos solo respondió serio el cazador de héroes mientras miraba con seriedad y determinación al héroe desnudo el pelado vio la seriedad del monstruo humano sobre en asunto a lo cual este solo sonrió de lado en señal de apoyo está bien comencemos haré lo que pueda dijo con serenidad el héroe desnudo mientras se paraba derecho verás que es fácil te convertirás en un maestro mejor que yo en pocos segundos así que observa con cuidado dijo serio el cazador de héroes mientras generaba un extrañor remolino entre sus manos a la altura de su tren inferior ante esto el remolino empezó a cambiar sus propiedades a energía pura y luminosa como si fuera algún tipo de efecto de visual como un planetario el héroe pelado con ese objeto esférico en mano solo se paró un poco más firme ya que vio como una corriente de aire extraña se unía a el espectro de efecto de luz tenue junto con héroes mientras la luz del remolino se intensificaba la historia continúa abajo pero en medio de la labor del cazador de héroes una risa burlesca se escuchó fuertemente junto con un gran eco en el ambiente que tipo tan mal agradecido eres mira que tratar de morder la mano de quien te brindo ayuda cuando viniste arrastrándote ante mí se escuchó una voz algo sarcástica en la anchura del ambiente el cazador de héroes solo chisto de molestía y solo cambió su expresión a una poco amigable el héroe pelado solo levantó la mirada hacia el cielo un tanto serío mientras miraba hacia todos lados otra vez esa voz pregunto el héroe desnudo sin despegar la mirada del cielo pero en medio de lo que estaba haciendo el idiota concéntrate le dijo serio y molesto el monstruo humano al héroe con ese objeto esférico en mano pelado solo asintió y adoptó una postura de piernas ligeramente abiertas y las rodillas un poco flexionadas mientras su expresión se veía algo seria el cazador de héroes solo cerró los ojos y la energía del remolino que tenía en manos empezó a brillar aún más el héroe sin ropaje solo le veía algo concentrado pero esa voz extraña volvió a interrumpir como lo pensé en un principio fuiste una enorme decepción tanto que tu poca determinación colapsó en poco tiempo no eres más que una burla de tus propios objetivos me das asco se escuchó de manera grave mientras hacía algo de eco a pesar de que estaban en un espacio abierto el monstruo humano solo gruñó con cierta molestia y solo apretó los dientes con tanta fuerza que podrían romperse cállate solo grito enojado el cazador de héroes el pelón solo vio como el cazador de héroes respondía de una manera tan agresiva como si él conociera al dueño de esa voz el cazador de héroes solo miró con seriedad al héroe pelado y solo arrugó en puente de su nariz